Él es Mauricio y te va a mostrar el entretenido juego de construcción Sancori. Sancori tiene 122 piezas de madera para 10 modelos distintos de casas. Y las que tú quieras crear. Diviértete con Mauricio armando las casitas Sancori. Sancori, el entretenido juego de construcción lo encuentras únicamente en Bavaria. Sancori, el entretenido juego de construcción. Sancori, el entretenido juego de construcción.